Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la superguerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo quiero acabar Eso es sufrimiento que te hace llorar Hola, bienvenido a Minsoon Malabar Today, I will show you how to create free Dukon or e-commerce app for your shop First, go to minsoonmalabar.com and register an account Write your shop name without space Then write your email address Write your email address once again Now write a password for your account Click register button Then wait for three to four seconds Now you will enter into dashboard You can add your products one by one By clicking add product button Write name of product Write price of the product Select how much quantity in a pack Choose product image First image is compulsory And other three are optional Write product description in detail Finally, click submit button Your one product is added You can add more products like this After adding your products You can also edit or delete your products Now you need to update your settings To do this, click settings button Write your shop title Write your email address Write your 10-digit WhatsApp mobile number Upload your shop logo Select your country Enter post office pin number Select your location by clicking location button If you have Google Analytics code, enter it And if you have Google AdSense code, enter it also Finally, click submit button If you need to add blog post Click blog post button Then write blog post title Then write blog contents Finally, click submit button After updating your settings And adding all products Click publish button To publish the shop This may take 3-4 seconds Your shop app is ready Now you can share your shop to customers By clicking share shop button When your customer is visiting to your portal They can install your shop app By clicking install app button They can add your products to their cart After that, there is a button for order via WhatsApp or email When you get orders through WhatsApp or email You can give your Google Pay, Phone Pay or any UPI address to them to receive cash Then you can send your products to customers through any courier After that, send invoice to them through email or WhatsApp Share your shop to social media like WhatsApp, Facebook and customers visiting your shop When you update your shop from Dashboard, it will reflect in your customer's app Thanks for taking time to watch this tutorial Have a good day!